Munguia Feliz Guadalupe Munguia Feliz Guadalupe Pronto obtuvo la respuesta, rápido empezó a ganar Pero el compa Guadalupe, más mucho empezó a apostar Y la traición y la envidia, se empezaron a acercar Centroamérica los vio, que venían de Culiacán Y unos millones de verdes, la muerte empezó a llamar Y disfrazados de amigos, llegaron hasta el lugar Empiezan a tirar balas, Lupe empezó a recibir También se la regresaba, poquito antes de morir Lupe y sus dos pistoleros, ya no lograron vivir Los bajadores murieron, el comandante y dos más Pero el dinero y las armas, se lograron rescatar Muy ofendido el cachorro, busco y yo con los demás Lupe amigo y respetado, por muchos en Culiacán Donde quiera que te encuentres, puedes descansar en paz Se sabe que tus hermanos, ya te lograron vengar ¡Gracias! ¡Gracias!